El camino es muy largo Y ya está quemando ya Las piedras en mi zapato Comienzan a lastimar aún Te diste vida Volví a nacer De muerte a vida Por tu amor yo pasé Me da la alegría Fuerzo con reír Continuo la vida Vale la pena vivir Mientras yo voy caminando Veo el cielo y es azul Traigo dulces de los bolsas Y los quiero compartir Ahú, shalalala Ahú, jujú Shalalala El camino es muy largo El sol está quemando ya Las piedras en mi zapato Comienzan a lastimar Ahú, shalalala Ahú, jujú Shalalala Le diste vida Volví a nacer De muerte a vida Por tu amor yo pasé Me das alegría Volví a nacer Por tu amor yo pasé Mientras yo voy caminando給